¡Ojito al lío que tienen en Barcelona montado con Ousmane Dembélé! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a las noticias de fútbol internacional de hoy en el que vamos a hablar mucho del tema que está ocurriendo con Ousmane Dembélé en el Barcelona. Se ha quedado fuera de la lista de convocados de Ernesto Valverde por decisión técnica y en este vídeo te voy a poner lo que dice el técnico del Barcelona, además de muchas cositas más de la Premier, de la Bundesliga, de ese partidazo Borussia-Bayern y más cositas. Pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram, que tienes en la descripción el link a mi perfil para tener la mejor información diaria del mundo del fútbol. Empiezo hablando de lo último que ha ocurrido, que es que ese superclásico, esa final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se ha aplazado al final. Ha habido unas lluvias torrenciales durante todo el día en Buenos Aires, como estáis viendo ya en las imágenes. El césped de la bombonera estaba pues totalmente impracticable para jugar al fútbol y para disputar esta final y vamos a ver cuándo se juega porque no hay una confirmación oficial todavía, pero lo que se está diciendo desde la Conmebol es que mañana, una hora antes de lo que estaba previsto hoy, entonces pues a las 8 de la tarde, horario de España por ejemplo, que creo que son las 3 de la tarde, hora local, se jugaría el partido. Pero vamos a ver si esto es posible porque las inclemencias climatológicas siguen en la previsión y se diría que va a estar todavía lloviendo torrencialmente en Buenos Aires. Más allá de que también se está hablando allí en Buenos Aires de que el tema de que pues mañana hay partidos de liga y cómo se podría montar el dispositivo de seguridad para el Superclásico, para la final de Alibertadores, teniendo en cuenta que hay otros capítulos en la capital de Argentina. Vamos a empezar el vídeo hablando un poco de la Bundesliga y hoy ha sido en el campo del Leicester City el último homenaje al propietario del equipo inglés y al resto de fallecidos hace dos semanas en ese fatal accidente de helicóptero, precisamente a la salida del último partido que había jugado como local en el Leicester City. La semana pasada pues ya os puse las imágenes de cómo habían sido los homenajes en el partido que el Leicester jugó en Cardiff y en el resto de encuentros de la Premier League pero hoy ha sido en su casa donde ha sido homenajeado este hombre, el arquitecto del Leicester City y el resto de las víctimas. Una Premier League que bueno, ha tenido hoy un día con partidos un poco de segunda fila porque todo lo grande viene mañana. Juegan sus partidos el Arsenal, juegan su partido el Liverpool y también el partidazo ese, el derbi de Manchester que cierra la Premier League antes del parón de selecciones y que va a medir cómo está este Manchester United que definitivamente se ha recuperado a nivel anímico enlazando victorias sobre todo con esa que consiguió ante la Juventus en Turín pero bueno, ahora se le viene el equipo pues más en forma, el equipo el vigente campeón y un equipo que le va a poner en la realidad de dónde está futbolísticamente el Manchester United. Ese partido pues mañana a las 5 y media haremos un análisis extenso en el canal y pues bueno, lo que he dicho, vamos a ver cómo responde el United y vamos a ver cómo responde un Rahim Sterling que ya se ha hecho oficial su renovación y estará seguro en ese partido, extensión de contrato hasta el año 2023. El futbolista ha dicho que está muy contento de firmar esa renovación y que siempre había tenido claro que quería quedarse en el conjunto Citizen. Así que bueno, yo os contaba siempre que se hablaba de lo de Sterling que lo del Real Madrid me parecía humo, que estaba convencido de que iba a extender su contrato y ahí está la prueba de que se aseguran pues bueno, a uno de los futbolistas ingleses con más proyección pero también con más realidad porque este año ya ha vuelto a marcar, ya lleva 14 goles, está en un gran estado de forma y pues bueno, uno de los mejores futbolistas que ha fichado el Manchester City en los últimos tiempos. Y la última gran cita de este año 2018, al menos a nivel de clubes, será ese mundialito pues bueno, el que ya tiene su plaza en el Real Madrid en el que ahora dime quién va a ser el campeón de la Combe Wolves y River Plate o Boca Juniors pero ya sabemos el representante de Asia y es nada más y nada menos que el Casima el equipo que perdió con el Real Madrid la final del año 2017 en aquella ocasión estaban como invitados porque el Mundial era en Japón pero esta es la primera vez que se clasifican por derecho propio porque han vencido en la final de la Champions League de Asia al Persepolis se habían impuesto por 2 a 0 en la ida, hoy han empatado a 0 y el Casima, pues bueno, esta vez por derecho propio, por haberselo ganado en el terreno de juego estará en el Mundial de Clubes después de haber ganado la que es la primera Champions de Asia para las vitrinas de este club japonés. No, cada uno puede interpretarlo como crea conveniente esto es libre, somos un equipo, a veces van unos convocados, a veces van otros lo que intento es hacer lo mejor para mi equipo, lo mejor para mi club entonces hay veces que Usman ha entrado, ha sido titular, el otro día lo fue y mañana no va a estar. Tengo nada que comentar de eso, o sea, las cuestiones internas son internas y nosotros lo que hacemos es, yo hago una evaluación deportiva de lo que nos puede venir bien para el partido de mañana y en función de eso lo decido, a todos los niveles, a nivel de grupo, a nivel de equipo, a nivel individual y lo demás pues es otra cuestión. Nosotros lo que queremos es ayudar a todos los jugadores a que sean mejores. Y ya habéis visto lo que decía Valverde del tema de Dembélé que es el culebrón estrella que está ocurriendo en el FC Barcelona se ha hablado mucho de Vinicius, ya sabéis que la atención mediática siempre gira hacia Madrid cuando hay problemas o cuando se intentan crear problemas con algún futbolista pero aquí la realidad es que con Dembélé tienen una bastante gorda aliada porque es un futbolista por el que invirtieron muchísimo hace apenas 15-16 meses, 140-150 millones de euros y ahora la sensación es que se lo quieren quitar de encima como buenamente puedan no por su rendimiento dentro del campo, que bueno, está siendo errático pero seguramente sea algo comprensible en un futbolista tan joven y que tiene, pues bueno, muy buenas condiciones pero que definitivamente, como diría Lopetegui, le faltan muchas horas de cocción sino por cómo está siendo su comportamiento fuera del campo. Ayer, por ejemplo, estuvo una hora sin que lo localizaran, llegó tarde al entrenamiento luego le encontraron en casa y supuestamente tenía algunos problemas de salud, algunos problemas estomacales pero bueno, esto se enmarca en una serie de indisciplinas que ha cometido el futbolista el Barcelona ha puesto el ventilador de mierda a funcionar contando pues cómo es un poco la vida desordenada que supuestamente está llevando Dembélé y también hay rumores de que el futbolista habría pedido salir del club vamos a ver cómo manejan esta situación porque con todo esto metido en la cautelera bueno, dudo que podrían recuperar la mitad de la grandísima inversión que hicieron porque recordemos que este chico Dembélé, este tío que no había demostrado nada es el segundo futbolista más caro de la historia de la liga con esos 150 millones de euros así que vamos a ver cómo manejan, cómo gestiona la situación Valverde que yo creo que ha hecho bien si un futbolista no tiene la mínima disciplina como para ir a entrenar que es lo único que tiene que hacer en todo el día es la única obligación que tiene en su puesto de trabajo pues bueno, el mensaje que manda dejándolo fuera es bastante bueno pero bueno, que se coman ahí el marroncito ese que tienen con Dembélé y a ver cómo lo solucionan y vamos a hablar un poquito para acabar el vídeo de ese partidazo que hemos vivido hoy el Clássiker, el partido entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich donde el Dortmund ha vencido por 3-2 con una segunda parte espectacular y ojo porque deja al Bayern de Múnich muy tocado 7 puntos de diferencia ya en la tabla favorables para el conjunto de Dortmund que pues bueno, ha empezado bastante mal ha controlado el partido en la primera parte del Bayern que se ha adelantado con gol de Lewandowski y ahí realmente pues prácticamente lo ha podido sentenciar pero ojo porque en la segunda mitad lo ha empatado nada más empezar gracias a un penalti de Reus se ha vuelto a adelantar el Bayern de Múnich pero es que ha sido un auténtico torrente de fútbol el Borussia Dortmund que lo ha superado físicamente, que lo ha superado con espacios ha habido una y otra llegadas hasta que al final pues Reus lo ha empatado y después Paco Alcácer ha puesto el 3-2 que nos hace pensar que este Borussia Dortmund que es un equipo de esos que tiene siempre 10, 15, 20 minutos en un partido donde literalmente te atropella pues se puede llevar esta liga porque tiene absolutamente todo es un equipo creciendo, es un equipo que está teniendo una buena mezcla entre juventud y entre jugadores ya establecidos como Marco Reus y ojo porque puede romper ese dominio del Bayern de Múnich que se extiende ya durante tantos años James Rodríguez no vio ni un solo minuto de juego y vamos a ver porque en el parón de selecciones se va a hablar mucho de dos cosas, de la continuidad de Kovac y de si James Rodríguez finalmente abandona el equipo muniqués en este mercado de invierno bueno chicos pues hasta aquí el vidiaco de fútbol internacional ayer no hubo porque bueno me tomé un pequeño descansito pero ya tuvisteis el contenido habitual del Real Madrid déjame algún comentario, deja tu like y suscríbete si es que no lo estás gracias por verme todos los días nos vemos en el siguiente